Amadas hermanas y amados hermanos, estamos hoy día domingo, ya estamos domingo 11 de abril ya, 11 de abril, estamos en la segunda semana de Pascua. El Evangelio, en la Santa Misa, el Evangelio que tenemos es Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31, Juan 20, del 19 al 31, un texto maravilloso, muchas cosas para reflexionar, luego leo primero un poquito para luego acentuar algunos aspectos, ya, escucha, es así, en aquel tiempo, la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús se hizo presente allí, de pie, en medio de ellos, y les dijo, la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes, así como el Padre me envió a mí, así yo les envía a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos, y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, les queden atados. Uno de los doce no estaba cuando vino Jesús, era Tomás, llamado el gemelo. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Contestó Tomás, yo no creeré, sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mis dedos en el lugar de los clavos, y palpe la herida del costado. Ocho días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos, dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas, y se puso en pie en medio de ellos, y les dijo, la paz sea con ustedes. Después le dijo a Tomás, ven acá, mira mis manos, extiende tu mano, y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, tú crees porque has visto, feliz de los que creen sin haber visto. Y muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean, y por su nombre tendrán vida. Ese es el texto. Muy hermoso. Hay muchas cosas para reflexionar aquí. Demasiado, demasiado para el tiempo que tenemos en el final. Primeramente, una aparición más. Y comienza diciendo la tarde, ese mismo día, el primero de la semana. Ese día primero de la semana es el domingo. El domingo, el primero de la semana. Los judíos tenían la semana que terminaba el sábado. El día siguiente era el primer día de la semana, que luego le llamamos domingo, porque es el día del Señor, el día de la resurrección. La palabra domingo viene del latín, de dominus, dominus el Señor. Domingo viene a significar el día del Señor. Entonces, Jesucristo se les aparece el primer día de la semana, que se va a convertirse en el día del Señor. Es por eso que celebramos el domingo. El sábado está muy bien, pero ha quedado ya un poco en el Antiguo Testamento. Ahora es el domingo, el día del Señor. En todo el cristianismo celebramos el domingo. Hay algunas sectas que todavía siguen celebrando como día principal del sábado, pero en general todos católicos, protestantes y ortodoxos y todos el domingo. Y les dice, salud de paz, siempre salud de paz. La paz sea con ustedes. Ese es el saludo cristiano por excelencia. Después de saludarlos, les mostró las manos y el gozado. Y los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. A Juan le gusta decir eso siempre, al ver al Señor. Se va a repetir la palabra Señor. El Señor, al ver al Señor. Se llenaron de alegría, de felicidad, al ver al Señor, al ver al Señor. El Kyrios, en griego. El Kyrios, el Señor, el Señor. El Cristo va a ser el Señor de cielos y tierra. Muy bonito. Y ahora viene como les infunde el Espíritu Santo, dice. Y así como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, diciéndoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los retengan, les quedan retenidos. Tenemos la misión, pues, de primero el Espíritu Santo. Eso se celebra más tarde el día de Pentecostés, especialmente la fiesta de Pentecostés. Pero bueno, aquí ya tenemos una infusión del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo y les da ese poder de perdonar los pecados. En cierto modo, tenemos pues también aquí la institución del sacramento del perdón, de lo que llamaba la penitencia, la confesión. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Muy bonito, muy fuerte, muy hermoso. Siempre me acuerdo de una anécdota muy bonita. Aquí en Ocopa, una vez vino un hombrecito humilde que venía desde Zapallanga, del sur de Huancayo. Vino hasta Ocopa a confesarse porque los protestantes andaban por allá. Dicen, ellos nunca predican la confesión. Ellos nunca predican que Jesucristo les da los poderes de perdón a los pecados. Y se vino a Ocopa, me acuerdo, a confesarse, y le atendí yo. Y contento porque dije, aquí sí, aquí están cumpliendo lo que Jesucristo les ha dicho de perdón a los pecados. Bueno, es una pequeña anécdota, pero muy bonita. Está en la Biblia, está en la Biblia. No sé por qué esos hermanos protestantes no leen, dicen que leen la Biblia, y luego al hablar de la Biblia no... Ahí está pues, tiene claro. Reciben el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y así, platicamos en la Iglesia, pues, el sacramento de la conversión, del perdón de los pecados. Muy bonitos besos. Y ahora viene la famosa aparición a Santo Tomás, al apóstol Tomás. Verán Mendes, apareció Jesucristo a los apóstoles, no estaba Tomás, y le dicen, se ha aparecido Jesús, le hemos visto. Y yo no creo ni por nada, dice Tomás. A mí no me vengan con cosas raras como en mí, así no, diríamos nosotros, no me vengan con cosas raras. Yo no creo en esa resurrección, a no ser que vea al mismo Jesús, a no ser que vea sus llagas en el costado, en los pies, hasta que no meta ellos los dedos en sus llagas. Yo no creo, no creo, no creo. Y ahí suele venir el adagio, decir, ver para creer, ¿no? Ver para creer. Pero están todos más. Ahora viene la aparición. Otro día se aparece Jesucristo y está Tomás ahí, está Tomás ahí también. Dice, oye Tomás, ven acá. Ven acá, y le dice a Jesús Jesús esas palabras muy bonitas, la pasa con ustedes. Después dijo a Tomás, ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palca mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Muy bonito, muy fuerte. Y es ahí cuando Tomás verdaderamente, pues, tiene un acto de humildad y de fe profunda. Y dice la súper famosa frase, súper famosa, cuando Tomás dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío, solemos decir a veces en la misa, muy bonito también, cuando le damos la hostia. Señor mío y Dios mío. Una confesión. Jesús es Señor mío y Dios mío. Señor y Dios. Solemos decir que ese es el primer credo. Hasta que se escriba el credo largo que solemos rezar, creo en Dios Padre Todopoderoso. Pasan años, pasan años. Llamamos el credo apostólico. Pero ese es el primer credo que aparece en la Biblia. Confesión cortita, cortita. Yo creo que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Muy bonito. Por eso afianzarnos como Tomás, no sé tan incrédulos, pero afianzarnos como él. Y dice Jesús, tú crees porque has visto. Y aquí vienen felices los que creen sin haber visto. Felices o bienaventurados. Es otra de las bienaventuranzas. Solemos decir, o sea, bienaventuradas que tiene en el Evangelio de San Mateo. Es otra bienaventurada. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Ahí estamos todos nosotros ya. No hemos visto a Jesús, pero tenemos esa experiencia y creemos, creemos, creemos. Nos fiamos. La fe es una confianza especial en las palabras de Jesús. En la misma Madre Iglesia que nos ha enseñado. Y bueno, creemos. No se puede vivir sin creer. Muy bonito. Por eso afianzarnos como Tomás, no sé tan incrédulos, pero afianzarnos, nos han dado ese testimonio. Nuestros padres, nuestra familia, hemos nacido en una familia cristiana. Bueno, afianzar esa fe. Quizás al principio un poco pequeñita, pero a medida que vamos creciendo, nos vamos madurando, pues va madurando también la fe. Y felices, saber que somos felices y bienaventurados los que no hemos visto. Pero sí creemos en Jesucristo resucitado. Y ahora viene otro texto maravilloso. Esto especialmente para nuestros hermanos protestantes. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Aquí viene el problema de la tradición. No todo está escrito en la Biblia. Pero algunos hermanos protestantes, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia está bien, está bien la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia, pero no está todo en la Biblia. Y más adelante en otro capítulo va a decir, se escribieran millones de libros si se escribiera todo lo que Jesucristo había dicho. Pero acá lo dice precisamente. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Eso se nos ha transmitido a través de la tradición. Decimos la tradición divina apostólica, la tradición viva de la Iglesia. Por eso no solamente leemos la Biblia. También leemos y estamos atentos a lo que nos enseñe a nuestra madre de la Iglesia. Este o no está escrito en la Biblia. La tradición viva. Y primero existió la tradición. Después escribieron los libros. Primero existió la tradición seguida. Y dice muy bonito. Y estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Está la fe. Crean Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y por su nombre tendrán la vida. Muy bonito. Son textos muy hermosos. Por eso aprovechemos este tiempo de la resurrección, del tiempo pascual, para leer estas trocitas en la Biblia. Sacarnos un tiempecito, un domingo. Se suele decir el domingo es un día para dedicar un poquito al Señor. Si tienes tiempo y costumbre, coge un poco la Biblia, lee un poquito, especialmente el Nuevo Testamento. Porque la Biblia es muy larga. No vas a estar leyendo desde el primer capítulo, el primer versículo hasta el final. No, coge los textos centrales de los evangelios, de lo que leemos en la misa. Y profundiza un poquito, un rato de silencio, de soledad. Llena tu corazón leyendo estas cosas, afiandote en tu fe. Y el ejemplo de Tomás que nos queda siempre para toda nuestra vida. No solamente hay que ver para creer, también creemos en haber visto plenamente. Y ser luego testigos, como dicen otras partes. Ser testigos, vivir esa fe y testimoniarla en nuestra vida ordinaria, sencilla, pero testimoniarla. Llevando una vida correcta, auténticamente cristiana. Ojalá que se nos ilumine. Muchas gracias, hermanos. Hasta otro día. Gracias, hermanos.